Me encanta la sandía mini-bouquet por su tamaño y porque no tiene pepitas. Ey, no te la comas que voy a preparar una ensalada. ¿Con sandía? Claro, la sandía bouquet es súper versátil, podemos hacer mil recetas con ella. Y es baja en calorías, antioxidante... Bueno, me dejarás probar la ensalada, ¿no? Tú ayúdame a prepararla y nos la comemos juntas. Vale, te digo. Cortamos en dados la sandía bouquet y la ponemos en una fuente. Cortamos el pepino y el aguacate. Añadimos cebolla cortada en aros. Ahora hacemos la vinagreta con aceite, zumo de lima, sal y unas migas de queso feta. A continuación, añadimos la rúcula, alineamos con la vinagreta, ponemos un toque de finas hierbas y el queso feta. Mira qué pinta blanca, casi terminada. Vamos, le voy a dar el último toque con unas tortillas de trigo y esto no sabes cómo me apetece con el calor que hace. Es que la sandía bouquet es el auténtico sabor del verano. ¡Gracias! ¡Gracias!